El comandante del Distrito de Policía en Cartago, Henry Moncada, dio a conocer la problemática que tiene sobre el hacinamiento de detenidos en sus sedes, especialmente en la estación de Berlín en Cartago. Espera una ampliación o la construcción de una nueva sede y que también se agilicen los procesos judiciales para poder ser trasladados a la penitenciaría de las Mercedes, donde también habrían hacinamientos y pocos cupos. Tenemos bastante gente detenida, ya sindicada por diferentes hechos, por diferentes motivos, pues eso se le ha hecho un seguimiento con personería, procuraduría y aquí con la doctora Carla, la directora de nuestro centro penitenciario acá en Cartago, para poder descongestionar. Es un tema bien complejo porque tenemos un poco de hacinamiento, solicitan algunas cosas o piden algunas situaciones que realmente no podemos porque nosotros no somos institución penitenciaria, pero pues ya tenemos esa responsabilidad, se les está dando algún manejo y pues con las reuniones que se ha hecho, pues obviamente salvaguardando los derechos humanos de estos sujetos que están privados de la libertad, se les va a dar solución para evitar novedades. Realmente lo que pasa es que tiene algún tipo de situación y alteran el orden público del Berlín, pero pues todo controlado con el diálogo. Hemos ido con personería, hemos ido con procuraduría y con derechos humanos y eso se ha controlado sin ningún problema. Hace algunos días la administración municipal hizo una inversión allí. ¿Fue insuficiente la ampliación de este sitio o el municipio requiere una estación de policía acorde a las condiciones actuales? Pues lo que se le hizo no fue ampliación, fue mantenimiento, fue realmente un tema de estructura de Texas, se rompió un tubo, hubo que romper el piso, volver nuevamente a taparlo, entonces realmente lo que tuvimos fue un mantenimiento, ya eso también está en proyecto con la alcaldía municipal porque sí se requiere nuevamente la ampliación para poder tener toda esta gente porque realmente como lo estoy planteando acá, son 15 capturas en un fin de semana, ahora diariamente nosotros capturamos y así sucesivamente y realmente requerimos de unas instalaciones más amplias para poder tener a esta gente. La gran cantidad de delitos e inseguridad sumado al crecimiento poblacional de Cartago y municipios del norte del valle han hecho que estas sedes de reclusión queden cada día más pequeñas, un problema que parece no tener fin en el ámbito nacional.